Atención los araucanos Amigas y amigos del departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño, los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Y hoy en nuestra sección política, candidatos en la lupa, les presentamos al aspirante a la Cámara de Representantes por el Movimiento Centro Democrático, José Vicente Carreño. Candidatos aquí, en la lupa araucana. Hoy en nuestra sesión de candidatos en la lupa araucana, presentamos al candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño. A donde quiera que voy del departamento, a los barrios, a las veredas, a todas partes donde voy, la gente me recibe con alegría, me reconocen. A Dios gracias por el trabajo que hemos hecho durante estos 28 años que yo viví en Arauca. Muy contento, mucho diálogo popular, una campaña sencilla, humilde, transparente, sin estar diciendo mentiras a la gente, diciendo la verdad. Y eso le ha gustado mucho a los ciudadanos. Yo soy muy contento, la verdad, seguimos avanzando con mucha firmeza en el departamento de Arauca. Mi campaña, el Centro Democrático, el 101. Él es policía y hoy candidato a la Cámara de Representantes. Su propuesta fundamental es la seguridad ciudadana y de luchar para que le devuelvan las regalías al departamento de Arauca. Primero trabajar seriamente, estar en el día a día del departamento. Hay que pensar en que tenemos que devolver las regalías a Arauca, en que tenemos que defender el tema de la vida de la soberanía, pero seriamente, convirtiéndonos en ese líder, buscando que los representantes de la Cámara de estos departamentos, Norte de Santander, Boyacá, Casanare y Arauca, hacemos una fuerza de 15 representantes para llegarle al gobierno con fuerza, así como lo hacen otros departamentos. Es de la única manera que podemos lograr que sea una realidad la vida de la soberanía. Salir a defender, llamar al tema de la unidad de víctimas, decirle que cómo es posible que aunque ya haya un fallo, una sentencia judicial, no le estén pagando a las víctimas en el departamento. Hay 120 mil víctimas más o menos. ¿Y qué cosa tan irónica? En cambio, a los victimarios le están pagando. A los señores de la FARC ya le están cumpliendo. Usted los ve en carros blindados, con seguridad, les están pagando. Y a las víctimas no, eso no es serio. El candidato a la Cámara por esta colectividad invitó a los araucanos para que lo apoyen con su voto este 11 de marzo. Yo los invito a que este 11 de marzo le estemos dando a los medios noticiosos de comunicaciones locales y nacionales le estén diciendo al país que uno es policía, sencillo, humilde, trabajador, sin tanta parafarnalia, sin estarle mintiendo a la gente, rompió las maquinarias en Arauca. Acompáñenme, marcando el Centro Democrático con el 101. Uno, muchas gracias, que Dios los bendiga y que nos dé esa alegría este 11 de marzo al Departamento de Arauca. Esperen una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, otro candidato al Senado de la República o a la Cámara de Representantes aquí en La Lupa Araucana.